Hola amigos de HogarTV, bienvenidos a un programa más de Bella al Instante. Para hoy tenemos preparado un maquillaje pinapa. Entonces empezamos preparando la piel, humectándola, aplicamos una base y proseguimos con los ojos. Para los ojos vamos a aplicar un iluminador como este en todo el párpado. Este maquillaje lo podemos utilizar en cualquier momento, lo podemos utilizar de día, de noche. Es muy práctico y fácil de hacer. Bueno, ahora vamos a utilizar un poco de un tono rosado como este. Y lo vamos a aplicar en el párpado móvil, en forma circular. Y vamos a darle un poco de profundidad a la cuenca del ojo. También en forma circular. Para que el ojo no nos quede tan plano. Proseguimos a aplicar, a marcar un poco la ceja. Lo podemos hacer con sombra café, para que no nos quede tan marcada con lápiz. Se ve algo natural, entonces es preferible con sombra café. Si se dan cuenta, acá ya la apliqué y no se ve tan marcada la ceja, se ve muy natural. Y lo principal de un maquillaje hiperpinapa, la línea. Entonces acá vamos a aplicar la línea con un delineador en gel. Siempre va a ser en punta la línea que vamos a realizar, entonces le podemos colocar un puntico para hacer la marca desde donde está el huesito del ojo. Para que nos quede más fácil de realizarla. Y luego lo sacamos desde el lagrimal, hacia afuera. Tratando de llegar al punto que acabamos de hacer. Este maquillaje lo podemos realizar con el gel o lo podemos hacer también con lápiz, como más fácil les quede. Hacemos igual, marcamos el punto y desde el lagrimal lo sacamos a buscar a unir el puntico. Esto se puede hacer con delineador líquido. Si ya tienes práctica, con delineador líquido es mucho más fácil utilizarlo. Pero si no, con el lápiz le damos la forma. Acá lo que voy a hacer es igualarlo porque quería que vieran la diferencia entre el lápiz y el gel. El gel queda un poco más marcado. Entonces acá lo que voy a hacer es igualar el ojo. ¡Gracias! 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 Y voy a perfeccionar acá en las partes donde vea que me ha quedado diferente. Lo difuminamos un poco. Bueno, ahora seguimos con los polvos. Acá matizamos los brillos. Listo. 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 Espera que no me quedo. Si lo deseamos, también podemos colocar un poco de sombra. Hombra negra en la parte de abajo. Mira arriba, por favor. Tratando de unir a la punta de arriba del ojo. Y acá voy a aplicar un poco de lápiz. en la parte de abajo. Y este color es un rosa piel. Que no nos quede tan blanco el ojo. Perfecto. Y proseguimos con labios rojos. Acá estoy utilizando un lápiz rojo para luego simplemente con un brillito darle más vida al labio. Si desean o prefieren pueden utilizar un labial rojo. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. ¡Gracias! 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 Y aplicamos un poco de rubor que se vea muy natural, no se vea tan rosado. Y lo que no nos puede faltar el polvo translúcido para darle más luminosidad al ojo. Lo aplicamos en la parte de abajo y difuminamos. Y acá tenemos el resultado de un maquillaje pin-up. Espero que les haya gustado nuestro maquillaje pin-up de hoy. Recuerden mis redes sociales en Instagram by en Facebook Alexandra Makeup Profesional y mi número de teléfono 315-880-9059 ¡Que tengan un feliz día! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!